Grupo Cero Televisión Comenzamos definiendo lo que es la salud. Bueno, cada uno tiene una versión distinta, ¿no?, de lo que es la salud, cuando se sienten sanos y cuando se sienten enfermos. Me pregunto de verdad para que me contesten, ¿cómo sería? A ver si elaboramos una definición de la salud, para después pasar a la enfermedad. Estado de bienestar, dice la Organización Mundial de la Salud, estado de bienestar, donde van a coincidir un bienestar físico, un bienestar psíquico y un bienestar social. Entonces ya ahí tenemos definido lo que es un individuo. En el sentido de que no solamente es un sujeto puesto ahí, apartado del mundo, sino que es un sujeto que tiene relación con su cuerpo, que tiene que estar en bienestar y con el medio social que lo rodea. Es decir, físico, psíquico, en tanto es un sujeto humano, por lo tanto está construido con un psiquismo que es inseparable del cuerpo. Entonces, cuerpo y alma, como decían los antiguos, van siempre juntos. No hay ser humano que no tenga un psiquismo, que no tenga alma. Y no hay ningún ser humano que viva en solitario, sino que vivimos en comunidad. La comunidad a la cual todos pertenecemos, forja un estado de bienestar o de malestar en lo que se refiere a lo social. Si eso está en equilibrio, si hay estado de bienestar, eso sería lo saludable. La enfermedad sería un desequilibrio, entonces, entre estos tres parámetros. Un individuo que puede sentirse mal del cuerpo, un individuo que puede sentirse mal del alma y un individuo que puede sentirse mal en lo social. Tres categorías tenemos, ¿no? Porque se tienen que reunir y dar un confortable estado donde ni el cuerpo se va a sentir porque el cuerpo es inconsciente. El cuerpo tiene un automatismo de función. El corazón late automáticamente, los pulmones respiran. Así que no nos tenemos que ocupar. Únicamente nos ocupamos del cuerpo cuando el cuerpo grita. Es decir, cuando hay una disfunción, cuando hay algo que no camina, cuando hay algo que el cuerpo no puede soportar. Si no, no tenemos cuerpo. Andamos por la vida sin contar el número de respiraciones, ni los latidos cardíacos, ni el aparato muscular. No, andamos. ¿Sí? Y eso es... Bueno, pero hablaba del bienestar. Y hablaba de un sujeto que se va a formar de entrada ya con un psiquismo. Un sujeto que nunca va a estar solo en el mundo, porque va a tener los antecedentes y los procedentes. Es decir, es un individuo que está enganchado a una cadena humana, donde va a haber una transmisión de atrás para adelante, en tanto sus ancestros y sus familiares de otra generación van a ir transmitiendo un saber, unas costumbres, unas malas costumbres, unas buenas costumbres, van a ir transmitiendo todo. Y de la misma manera, si eso no se arregla, este sujeto que tenemos acá va a ir para adelante, es decir, para los niños, para la descendencia, transmitiendo aquello que en su momento no fue arreglado y acomodado a una situación real. Entonces, ahí tenemos también una primera herencia que no va a ser genética. Es una herencia de transmisión. Es una herencia donde la familia va a transmitir una cierta salud y una cierta enfermedad. Si esa enfermedad en la familia no se arregla, pasa directamente como por un tubo a la generación siguiente. La generación siguiente va a ser otra vez los mismos síntomas que la generación anterior. Entonces, en algún momento va a producirse una enfermedad. En un momento va a ser como una explosión. Esta es una herencia que nada va a tener que ver con la herencia genética. Va a ser una herencia de la transmisión. ¿Qué se verifica? En tanto hay familias de obesos, hay familias de esquizofrénicos o de locos, hay familias de ulcerosos, hay familias. ¿Dónde se debe a esta cuestión donde se transmite aquello que hace sufrir y que no tiene arreglo? La causalidad, la causa de las enfermedades la vamos a tomar desde el punto de vista psíquico. En tanto vamos a hablar de enfermedades psíquicas. Las enfermedades del cuerpo se las vamos a dejar a la medicina y a la biología que se va a encargar y que tiene otros métodos de conocimiento en la medicina. Porque la medicina va a ir a buscar una causa que determina la enfermedad. Entonces, encontrar la causa, o sea, el vacilo de Cox o el hongo no sé cuánto, va a decir esa es la causa de que se produzca esta enfermedad. Entonces, va a ir de la causa a buscar la medicina, digo. Va a ir a buscar la causa y después va a encontrar el efecto de esa causa. Es decir, que la línea que va a regir va a ser una línea recta que va a ir de la causa al efecto. De la causa al efecto. Eso pasa con la medicina general. Le entregamos el cuerpo, que a veces grita, que a veces sufre, que a veces duele, se lo entregamos al médico. Ahí se va a establecer el primer contacto con el profesional. Se va a establecer una relación que va a ser la relación médico-paciente. En tanto, hay una confianza de por medio donde el paciente va a venir a tratarse y le va a depositar la confianza en el médico o la desconfianza. Es decir, va a tener una demanda, una pregunta que hacerle al médico. Y en esa demanda, en ese pedido que le hace al médico, puede haber una cosa positiva o una cosa negativa. Positiva es si me quiero curar y voy a colaborar con la cura. Y una cosa negativa donde yo no le voy a dar, no le quiero dar la cura al médico porque estoy gozando de beneficios secundarios de la enfermedad. Que me protegen de ciertas actitudes en la vida. Pero eso es un poco fuerte, ¿no? Pero sucede, ¿eh? Es fuerte porque somos fuertes los humanos. Porque un enfermo que está padeciendo, ¿cómo le vas a decir que obtiene beneficios de su padecimiento? Y porque lo tratan de otra manera. Están descritos los casos de excepción por aquel trauma que pasó en una época de mi vida. Ahora soy tratado de una manera excepcional, donde a mí no se me puede pedir determinada cuestión. Eso está descrito. Son los casos de excepción, basados en la enfermedad. Y después sabemos que hay resistencias a la cura. No solamente, que eso no es que lo decida el paciente, sino que al formarse el aparato psíquico, existe una represión donde todo lo que sucede en la vida esa va a ser reprimido. Esa represión va a ser la que causa la resistencia que presenta el paciente a veces en el tratamiento. En el tratamiento psicoanalítico, la mayoría de las veces hay un frente resistencial. El paciente viene buscando la cura, pero una vez que se establece la relación o la situación, se encarga de mostrar sus resistencias a la cura. Entonces, faltan las sesiones que tiene que venir, cambian los horarios, no respetan lo que se llama el encuadre o el set donde se va a desarrollar la escena que vamos a describir ahora. Tiene fallas. Como si quisiera y no quisiera. ¿Pero por su influencia de la vida? No, porque el alma humana es así. El alma humana, o el aparato psíquico, para ser más modernos, el alma lo usaban los antiguos, pero el aparato psíquico se conforma de esa manera. Mira, el primer aparato que Freud va a egrimir y a diagramar, va a ser un aparato compuesto de tres instancias. Una instancia inconsciente donde suceden cosas que nosotros sufrimos los efectos de eso, pero no sabemos de qué se trata. Doctor, estoy angustiado y no sé lo que me pasa. Entonces, hay un apartado que es inconsciente, que está separado de un preconsciente conciencia por una cosa que es impermeable, donde estos contenidos inconscientes nunca van a poder pasar a la conciencia de esto que es mi inconsciente. Nunca me voy a poder enterar, salvo por los efectos. Es decir, que esta instancia va a tener efectos en el sujeto. Esta instancia inconsciente va a producir los sueños, por ejemplo, que es la generalización de la teoría de Freud, porque soñar soñamos todos, no solamente los pacientes, los histéricos ni los neuróticos. Soñar soñamos todos. Entonces, desde esa salud, él esgrime un funcionamiento psíquico. Soñar soñamos todos. El efecto, es decir, el resultado sería el sueño. El efecto, que es lo que yo conozco desde la conciencia. Yo me despierto y soñé, y a veces hasta lo cuento, a veces lo olvido y otras veces lo cuento. Ese sería el efecto. Pero la causa sería esos elementos, esas representaciones inconscientes, donde en ese sistema inconsciente hay una máquina que funciona día y noche. Es una máquina que trabaja. Mi inconsciente trabaja de día y trabaja de noche. De noche produciendo los sueños. De día haciendo todos los síntomas que me aparecen en la conciencia. A partir de ahí ya tiene instalado, descripto el primer aparato. Las cosas inconscientes no pueden pasar porque se interpone una barra, y a esto me refería recién, que es una barra donde está la represión, lo reprimido. Lo reprimido son aquellas cuestiones que pasaron y está en la descripción del complejo de Edipo, que son cosas que están prohibidas y que el yo, yo, no las puedo aceptar. Entonces, como no puedo aceptar eso que me constituye, que ahora les voy a decir que son dos deseos, eso, como no lo puede soportar mi conciencia, es reprimido y mandado al fondo y olvidado. Olvidado, olvidado totalmente. Hay una amnesia que nos recuerda a esto, que es la amnesia infantil, donde no nos podemos acordar desde el día que nacimos hasta los cinco años, más o menos. Esa amnesia infantil es que todo lo que pasó en ese periodo de tiempo sucumbe, es mandado al fondo, es reprimido. Es reprimido, pero pasa que lo reprimido tiene un tiempo, porque somos temporales, estamos viviendo en el espacio, pero nuestra vida es tiempo. Entonces, somos temporales y esa cosa reprimida también va a tener un tiempo de aparición. Entonces, está dormida, está olvidada completamente, pero de vez en cuando surge en la conciencia. Como no hay pasaje directo, tiene que salir de una manera disfrazada y ese va a ser el trabajo que se realiza. Va a salir, pero disfrazada, transmutada, diferente de aquello y va a marcar lo que es ese efecto que es el síntoma. Entonces, de noche va a haber una manifestación del inconsciente que van a ser los sueños. Y de día, despierto, el sujeto va a tener otra manifestación de esas cuestiones inconscientes que van a producirle síntomas. Síntomas, olvidos, impotencias, dificultad en el amor, dificultad para estudiar enfermedades corporales también, que son efecto de esas cuestiones inconscientes que tenemos, que están olvidadas, sí, olvidadas. La única cosa que se olvida para siempre, que no retorna, o que retorna también de alguna manera, es la animalidad del ser humano. Antes de ser del lenguaje, es un cachorrito, es como un perrito que todavía no tiene, porque nace inmaduro, nace inmaduro, el sistema nervioso no terminó de milenizar todos los nervios, empieza a ver a los siete días, empieza a escuchar no sé cuánto, reconoce el rostro de la madre al octavo mes, es decir, los pares sacros que son los que regulan los esfínteres, anales y vesicales, recién termina al cuarto año, dicen, de milenizarse todos los plexos sacros, recién al cuarto año, digamos, que la educación y la civilización va a hacer que los esfínteres empiecen a regularse a los dos años, pero que también es una cosa de la civilización, porque dejado, llevado por las suyas o llevado por su organismo, todavía se puede hacer pis en la cama hasta los cuatro años y es de verdad y es normal, porque todavía no están milenizados los nervios del plexo sacro, puede no hacer retención de esfínteres todavía, normalmente como se debe. Bueno, entonces, ¿por dónde andaban? ¿Cómo fui a parar aquí? Fui a parar al niño. Bueno, y a los fenómenos que aparecen en la conciencia. Digo, que la única represión que no vuelve es aquella donde el ser humano perdió la cola, en el sentido dejó de ser un animal para transformarse en un ser humano, lo que lo diferencia de los animales es el lenguaje, el hombre habla. Entonces, la propuesta es, como Freud hizo muchos experimentos, era un neurólogo, viene de las ciencias positivas, viene de la medicina y trabajó en París y trabajó en Viena, bueno, pero estuvo estudiando métodos, porque la enfermedad de moda en esa época era la histeria, pero no la histeria, la histeria cambió con el tiempo, presenta diferentes máscaras, ¿no? En ese momento de la historia, la histeria era el gran ataque histérico, con convulsiones, con el cuerpo en una extrema, ¿cómo se llama?, contracción, que hacía el arco de las histéricas en la cama, el ataque histérico era, era el gran ataque, entonces había que ponerle remedio a eso y no encontraban los remedios que mandaba la medicina, entonces se propuso ver, a ver si podemos, desde el psiquismo humano, ir combatiendo esos síntomas. Entonces, él tiene sus métodos, entonces primero inventa el método de la catarsis, ¿no? Pensando que si vamos atrás en la historia hasta aquel suceso traumático que le aconteció y tomamos ese efecto traumático como causa, como los médicos, la causa está en aquel trauma que aconteció y que da por resultado este efecto. Bueno, implementó como técnica la hipnosis. Aliviaba, pero también aliviaba un ir de vacaciones a los baños termales o también aliviaba tener un novio o también aliviaba hacer viajes, era un alivio, pero la enfermedad no era, era sin tocar, no se tocaba, aparecí, volvió a aparecer de la misma manera como se había ido. entonces no había una solución de la causa, ¿no? Se veían los efectos y puntualizaban en el efecto, o sea, en el síntoma, o sea, en la parálisis, o sea, en la impotencia, o sea, en esa cosa que se le manifestaba de no poder, se atacaba eso, se relajaba un poco, pero no se terminaba de curar, porque la causa no era de la conciencia, ni era de la conducta, ni era de un yo consciente, las causas eran desconocidas, había que ir desde el efecto, es decir, desde la parálisis esta que no corresponde a ningún nervio, sino que es una parálisis con una anatomía diferida, distinta, ¿no? La histeria pone en el cuerpo, convierte en el cuerpo un montón de asuntos psíquicos, pero como desconocen la anatomía, tiene cosas que no coinciden con la anatomía, ¿eh? Porque le duele acá, pero le duele acá también, ¿eh? Y entonces este es un nervio que tiene un recorrido raro, ¿eh? Porque va a parar del nervio este, va a parar a esta mano y es inexistente, ¿no? Entonces, una anatomía tiene que es imaginada o imaginaria la histeria. Bueno, esos fueron los primeros casos que él trató de curar con este método, que era el método de la catarsis, pero la catarsis la hacemos con los amigos en el café de la esquina, donde le contamos al amigo todos los males que tengo y todas las penas que tengo y mi amigo me escucha, pero no tienen las herramientas necesarias como para llegar a ver qué causa inconsciente está determinando esto que me pasa. entonces con el tiempo tiene que abandonar ese método de la hipnosis, de ponerle la mano en la cabeza y del pensamiento que en ese momento decía, bueno, las cosas inconscientes se puede hacer consciente, es decir, que había un pasaje como por un tubo que por medio del habla y del recuerdo se podía llevar las cosas inconscientes desconocidas a hacerlas conocidas. en ese momento pensaba de que era como un vaso comunicante que había hasta que dice no, pero el paciente no se quiere curar a veces, hay resistencias y las resistencias del paciente son la manifestación de lo que se reprimió, de lo que se quiso olvidar, de lo que se mandó al fondo del fondo de la primera infancia. Entonces, lo que se ve en el tratamiento son las resistencias al tratamiento, no tomo los remedios, no voy a cuando tengo que ir, no concurro en el horario que me toca, no pago lo que tengo que pagar, se ve, son visibles las resistencias porque llegan al shock. En cambio, la represión es inconsciente, no se ve. La represión es la culpable, digamos, de alguna manera de la resistencia, pero son dos mecanismos diferentes. Las resistencias son visibles en el tratamiento analítico, la represión no se ve. ¿Y qué es lo que reprimía? Porque él arma todo este aparato, pero claro, era como un aparato muy mecanicista también, ¿no? Porque se da cuenta que falta una cosa, falta la sexualidad, falta aquello que relaciona al individuo con otros, falta esa ligazón libidinal de energía psíquica con nosotros. Entonces ahí, en el capítulo siete del método, va a meter ahí el complejo de Edipo, estudiando los sueños, ¿no? Entonces digo, él se da cuenta, bueno, pero acá falta lo sexual, lo sexual quiere decir que no es un aparato mecánico, ahí un grafo como el electrocardiograma, ¿no? Sino que además está habitado por un ser humano y el ser humano es sexual, sexual en el sentido amplio de la palabra, no referido únicamente a lo genital, sino sexual es esa ligazón que hago con el otro, con el otro, y con el otro, y con el otro, porque no estoy solo en el mundo, porque soy un ser social, ¿eh? Entonces los otros también me van a ir constituyendo. Hay todo un proceso de identificaciones donde el niño, que es como una cera donde se imprimen las huellas al nacer, ¿no? Es como una cosa muy maneable, se va a ir identificándose o amando a la mamá y va a tomar cosas de la mamá y va a ir formando de a poco su yo, con de la mamá, la sonrisa de la tía, el pañuelo del papá, todas van a ser marcas que van a entrar y van como una sobre una masilia o una plastilina, ¿eh? Van a impresionar el psiquismo del niño. A medida que entran y se inscriben como huellas de la memoria esas identificaciones, se va a ir armando el yo, porque al principio no hay yo, hay no yo, todavía es una vía directa por la madre, ¿eh? Son dos que hacen uno, ¿sí? Y dos adentro por el cordón umbilical después también, ¿no? Hay un momento donde se tiene que despegar de esa relación, ¿no? Porque entra ahí por una independencia total, no puede comer, no puede vestirse, no puede hablar, no puede escuchar, ¿no? Depende totalmente de ese vínculo con la madre. Pero después va a tener que salir de ahí para entrar en el mundo. Para salir de ahí es cuando Freud escribe entonces el complejo de DIPO, ¿sí? El complejo de DIPO quiere decir que las primeras vinculaciones del niño van a ser con las figuras parentales, o sea, parentales, padres, con la figura de la madre y con la figura del padre. Esas van a ser las primeras relaciones. Las primeras relaciones, el primero describe que hay un amor del niño hacia la madre y una rivalidad con el padre, en el varón. es decir, que ya desde el principio va a juntar Freud el amor y el odio. Amo a mamá, ¿eh? Que me da de comer, que me da la teta, la amo, ¿eh? Y odio a papá que es mi contrincante por el amor de mamá. Es decir, hay una rivalidad por el amor de mamá con el padre. Entonces van a suceder en el varón estos sentimientos de amor hacia la madre y de hostilidad hacia el padre. En la niña va a pasar al revés, dice. La niña va a amar al padre y va a tener sentimientos de hostilidad con la madre que va a ser la competidora por el amor del padre. ¿Sí? Entonces esas relaciones son primeras en la vida del niño. Esas son las relaciones que se van a tener que ser reprimidas porque para salir al mundo se va a tener que separar de esos sentimientos. De todas maneras ya nos viene a decir que amor y odio van juntos siempre en el ser humano. No hay amor puro ni odio puro. ¿Eh? Por esta esta es la constitución y esta es cuando se está formando el ser humano. Entonces son sentimientos ambivalentes y después dice bueno, pero lo que le pasa al niño le pasa a la niña también. Y entonces dice que es el edipo mixto. Entonces la niña también puede odiar al padre y amar a la madre. Y el varón a su vez puede amar al padre y odiar a la madre. ¿Sí? Son los sentimientos primitivos. Esas relaciones pertenecen a lo que él va a llamar sexualidad infantil porque le pasan en el niño. Son las primeras relaciones amorosas que el niño tiene. Y que si bien lo constituyen ama y odia en mal lugar. ¿Eh? Porque con la mamá aunque la ame no la va a poder tener y con el papá aunque lo odie no lo va a poder matar. ¿Eh? no la va a poder matar en la realidad porque ni la mamá tiene 30 y el niño tiene 0 años. Imposible esa relación. Con el padre pasa lo mismo. ¿Eh? Entonces esas relaciones primeras que constituyen la sexualidad infantil porque son ligazones que tiene. ¿Eh? Son uniones, son vinculaciones con las figuras del padre y de la madre. Toda esa sexualidad o ese modo de relacionarse con las figuras que tiene al lado que le dan de comer que le curan el frío que lo acunan para que no olvide el movimiento que tenía dentro del vientre materno. ¿No? Esos auxilios que le dan. Bueno, esas son las figuras parentales que rodean al niño. ¿Eh? Y él establece esos vínculos pero después va a tener que venir una separación. Si no, no vuelve al mundo el niño. ¿Eh? Se queda en esa sexualidad infantil. ¿Eh? Entonces, él va a describir también cómo hay este el cuerpo también se va él le va a llamar erogeneizando. Es decir, va a ser el cuerpo marcado también. ¿Eh? Dijimos que esas relaciones que establecía armaban el yo del niño. Arman el yo porque yo quiero ser como mamá, porque yo quiero ser como papá. Arman el yo y también arman el cuerpo. ¿Eh? El cuerpo es para el psicoanálisis no es el cuerpo de la biología. El cuerpo del psicoanálisis está formado por esas identificaciones que van armando mi yo. ¿Eh? entonces ahí ya lo tenemos. Esos sentimientos infantiles, eso que él llama sexualidad en el sentido amplio porque son vinculaciones en realidad, ¿no? Van a tener que ser olvidadas, olvidadas, reprimidas, olvidadas. Viene la amnesia infantil, todo eso se tiene que olvidar. Y después el niño ya entra en otra etapa de la vida, ¿no? Ya va al colegio, ya lo desprenden de la casa paterna, ya empieza a estudiar matemáticas, ya empieza a interesarse por los juegos, ya empieza, ¿no? Ya es un sabio, ya se pregunta filosófica, eso ya transcurre cuando lo sacan de la casa y lo mandan al colegio, ya empieza a tener otro tipo de vinculación con el mundo. De todas maneras decía de que ese cuerpo queda marcado, queda marcado y hay un desarrollo de esa energía sexual en el cuerpo, ¿eh? Porque primero, al principio, todo el mundo le va a entrar por la boca, ¿sí? Es decir, lo único que él sabe hacer es mamar. Entonces, todo el mundo le va a entrar por la boca, ¿eh? Es decir, se erogeniza porque la boca tiene contacto con otro humano. La boca, cuando la ponen al pecho, ya en ese contacto humano, ya quedó marcada la boca, ¿eh? Ya es una boca que es humana porque la teta esa es de un ser humano que habla. Entonces, ese primer contacto ya hace que la boca sea zona erógena. Después sigue otro recorrido, después viene el control de los esfínteres, el cuerpo va creciendo y la líbido va cambiando de lugar también, ¿no? viene el control de los esfínteres, es decir, que esa es la zona anal, ¿eh? Es decir, que es una fase, una fase que es una fase que vuelve y termina y vuelve y termina y vuelve y termina y vuelve y que se reproduce así toda la vida, como en la etapa oral. Eso queda y da paso a otra pero sumando, ¿eh? No se olvida, no se pone en ejercicio. La etapa oral viene a ser sustituida por la etapa anal, por el control de esfínteres. Entonces, ahí lo que se hace zona erógena, es decir, lo que entra ya en contacto con el mundo es toda la analidad, ¿sí? Es decir, control de esfínteres. Entonces, ahí ocurre una cosa muy interesante porque con el control de esfínter vienen lo que después se van a llamar equivalencias simbólicas. En tanto, el niño le va a ofrecer a la mamá como regalo esa parte de su cuerpo que sale, ¿eh? Que es la caca. Es lo único que tiene. Es lo único que tiene para ofrecerle como, ¿no? Te doy este pedazo de mí le dice a la madre. Es una ofrenda, ¿eh? ¿Qué hace? Entonces, pero da lo mismo. Después, esa etapa anal va a dar lugar a una etapa donde es teórica totalmente que el niño se hace preguntas, ¿no? Todos tienen, todos nos tienen como antes de entrar en la etapa sexual, en la etapa genital, ¿eh? En la etapa fálica él se pregunta si todos son varones, si todos son mujeres, si el mundo está partido de mujeres y varones, ¿no? Si estos tienen, si la nena no tiene pero ya le va a crecer o porque es mala no lo tiene, porque es un defecto, ¿no? Es una etapa donde el niño hace esos razonamientos, digamos, podríamos equivalerlo a lo primitivo de la historia de la humanidad, cosas que evidentemente fueron rudimentarias pero que han permitido a lo largo de los años la evolución. La evolución, sí, es, ¿no? No, porque cuando decimos esa fase parece en algunas ocasiones pues eso, como sorprendente o ridículo, pero es como ese aspecto primitivo que es ridículo, no, porque el cuerpo va acompañando, el cuerpo va creciendo, ¿no? Y al principio es todo boca, el niño se lleva toda la boca, se chupa el dedo, es todo boca, no tiene otra cosa, ¿eh? Más que el reflejo de succión, es reflejo de succión, todavía no está elaborado me gusta esto más que lo otro, recién ahí empieza a chupar, ¿eh? Después, bueno, esa etapa de la oralidad tiene con dientes y sin dientes, ¿no? Porque después le salen los dientes, el cuerpo va acompañando y la energía sexual esa de contacto con otras cosas también van acompañando el crecimiento del cuerpo. Entonces, cuando no tiene dientes pasa una cosa, que chupa, ingresa todo, ¿eh? Cuando tiene dientes ya hace otra cosa, ya tritura, ya destruye lo que va a entrar, ¿eh? Ya es otra etapa. Son, ahí se van a dar dos, este, dos enfermedades, dos dificultades psíquicas, ¿eh? O dos entidades psíquicas. Una va a ser con la etapa de chupar, de meterse adentro y nada más, va a ser, este, la etapa de la melancolía, ¿no? No, perdón, me equivoqué, dudé. La primera etapa va a dar una cosa donde todo para mí, todo para adentro, todo para adentro, todo para adentro, esquizofrenia. Es una cosa donde es una neurosis narcisística que quiere decir que todo ingresa y nada sale al exterior, ¿eh? Se traga el mundo, se traga el mundo, se traga el mundo, engorda su yo, pero no saca nada afuera. ¿eh? Eso da una enfermedad que es la esquizofrenia. Cuando mastica y destruye, trae otra entidad clínica, que es la melancolía, por no aceptar que el otro me dejó o que el otro se murió, me lo integro a mí, ¿eh? Pero lo destruyo, lo destruyo, ¿eh? Y entonces voy a tener conmigo, que ahora no soy yo, sino que el otro es en mí, yo soy ese otro que me dejó o ese otro que se murió o ese que me abandonó, yo, identificadas, me lo tragué, soy el otro. Entonces, se va a manifestar la destrucción a través de los reproches que se va a hacer el melancólico. No sirvo para nada, todo me va mal, esto, estuve equivocado, ¿no? que no corresponden a su personalidad, que es fácil de detectar, ¿no? Porque no se equivocó, no es un estudioso, es una buena persona, esos reproches no tienen que ver con él, esos reproches están dirigidos a la persona que lo abandonó, pero como él se la introyectó, se la metió adentro, ahora los reproches son contra él, eso es melancolía, porque no quiere dejar que su objeto de amor se vaya, eso suele ocurrir, ¿no? Por la muerte, por la enfermedad, porque se mejoró de otro, porque, ¿no? melancolía. Bueno, la que le seguía era que después venía que los pares sacros se terminan de milenizar y viene la etapa anal. Después viene una etapa que también tiene dos fases, ¿no? Una fase de retener, no te quiero dar la caquita, mamá, entonces retengo, 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 ¿eh? Y otra fase que es la de la retención, me cierro, no le doy nada a nadie, ¿eh? Todo para mí, soy finteriana, ¿eh? Me contraigo, me contraigo, bueno. Y después tiene otra fase que es la expulsiva, ¿sí? La expulsiva, hace caca, pero hace diarrea, hace de más, ¿no? Me ensucia todas las paredes, ¿no? Bueno. Da una patología también, esto, ¿eh? Da la neurosis obsesiva, por ejemplo, con esa cosa de finteriana, ¿no? Te doy, no te doy, te quiero, no te quiero, ¿eh? Estoy contigo, no estoy contigo, no. Te amo y te odio, te odio, te odio, te amo, ¿no? Así. Bueno. También da la paranoia, ¿eh? Otro tipo de... Y yo me preguntaba ¿cuándo comenzar el psicoanálisis? Y bueno, primero estoy haciendo una descripción de cuando esto se vuelve intolerable, ¿no? Porque después de estas etapas viene la etapa genital adulta, donde ya todo ya está conformado, los órganos sexuales se han madurado, ya está armado el cuerpo, ya está, entonces viene la fase genital adulta. En esa fase, en esa fase anterior, en esa fase anterior que decíamos que es teórica, que no se ve, que el niño se hace las preguntas, ahí es donde se va a instalar las neurosis, ¿eh? Ya después en la etapa adulta eso tendría que estar ordenado. Tiene que estar ordenado, pero a veces se desordena, ¿eh? Entonces voy por la vida con algo que me retrotrae a otra época de la vida donde yo chupaba, 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 engordaba a mi yo y no le daba nada a nadie, ¿eh? O desde esta adultez regreso a la etapa anal donde no quiero, no quiero nada o me la paso disfarrando todo, todo el tiempo, ¿sí? O este, o hago otra, otra neurosis, ahí se enferma, porque ya en la etapa genital adulta todo eso ya tiene que estar armado, pero uno vuelve para atrás y a veces se encuentra haciendo cosas haciendo cosas que no tienen que ver conmigo, que soy un adulto y que tengo un poder de razonamiento. A veces me salen cosas infantiles, me salen cosas que no sé de dónde viene, me sale más el odio que el amor, me sale una impotencia en el estudio, me sale un no poder amar al otro, ¿no? Bueno, todos esos son síntomas y eso causa la enfermedad y causa el dolor, dolor psíquico. Entonces, cuando no se aguanta más el dolor psíquico, ¿eh? Es ya el ser está enfermo, ahí tiene que pedir ayuda, Ya no puede con sus mecanismos, quien ya tiene que intervenir un otro que le diga a usted, esto tiene que ver con su causa, que es un deseo inconsciente, que se lo tienen que decir, que se lo tienen que interpretar. Lo que lleva al paciente a pedir auxilio es el sufrimiento. El paciente sufre porque nunca puede aprobar una materia de entrada, siempre la tiene que dar tres veces. El paciente sufre porque se le van todas las novias. El paciente sufre porque no puede ganar dinero a pesar de haber tenido una carrera universitaria y ser un prestigio adentro, ¿no? Pero son impotencias, cosas de no poder. Ahí, cuando no puede con su vida, no puede llevar adelante la vida que eligió para él, ahí tiene que pedir iniciación del tratamiento, psicoanálisis. Porque como somos seres del lenguaje, el psicoanálisis es una transformación que se opera en el psiquismo a través de lo que el paciente va escuchando. Es decir, que hay una modificación. La palabra que entre en el aparato va a tener que ligarse a otras palabras de una manera diferente por la lectura que le hace el médico, el psicoanalista interpreta. Entonces, ahí hay una modificación. ahí donde las palabras se juntan de una manera se vuelven a juntar de otra manera y hay una transformación. Entonces, ya no es que mi padre no me amaba y me castigaba todo el tiempo. También mi padre es aquel que me dio de comer que me alimentó que me mandó al colectio. Había una cosa que no estaba. Yo padecía porque mi padre era malo pero dejaba de lado y había olvidado aquellas bondades que también me devolvían el ánimo, digamos, el alma humana que no solamente es lo malo sino que es lo malo y lo bueno. Es el amor y el odio. Ahí unido desde el principio hasta el final. Entonces, yo lo amo, lo amo pero no hay un amor puro. Lo amo, lo amo pero hoy tenía ganas de tirarle un florero por la cabeza. Hoy lo odié. Por esto que me hiciste hoy te odié pero están las dos cosas. Hay que tratar que la balanza sea benévola y no se incline siempre para el mismo lado. Es decir, que eso tenga un cierto equilibrio entre las dos fuerzas. Una tirando para un lado y el otro no, que haya un equilibrio en la formación de ese psiquismo. Bueno, y el tratamiento. Tú que me has preguntado por cómo, bueno, cuando el paciente sufre tiene que pedir ayuda porque no va a salir solo adelante. No va a salir sino porque mirá lo que dije al principio de que es una cadena humana que uno tiene antecesores y predecesores, ¿no? Está enganchado con los padres y está enganchado con sus propios hijos. Está enganchado para adelante y está enganchado para atrás. Es una cadena. Pero no puede solo. No puede solo. Lo que decíamos, voy al café con mis amigos y les cuento lo que me pasa y mis amigos me escuchan pero no solucionan aquello que me está causando ese malestar. Entonces ya fui, ya hice las flores de bar, ya hice el conductismo, ya hice la magia y fui a la divina, ya hice todos los exámenes clínicos que me tenía que hacer a ver si era de la cabeza, si era del hígado y nada me dio resultado. Bueno, ahí tiene que pedir otro tipo de ayuda. Tiene que pedir que alguien interprete esa causa desconocida que le está produciendo estos efectos. Pero también hay personas que no sienten el sufrimiento como tal y sin embargo padecen fracasos en su vida. Bueno, pero el fracaso es el sufrimiento. El fracaso es el padecimiento. Siempre fracaso. O ahí está descrito triunfo y están los que fracasan frente al triunfo. Triunfo. Un triunfo. ¿No? Gana el Real Madrid. Un triunfo. Y en vez de ponerme contenta con el triunfo no lo puedo disfrutar. Fracaso. Fracaso con el goce del triunfo. Entonces, estaba por lograr un equilibrio en la empresa donde la entrada y la salida estaban equiparadas y ya iba a venir la ganancia. y ahí fracaso. Ahí eso no lo puedo tolerar. Alguna cosa me mando para que eso también fracase. Y yo no puedo... También es profiláctico el psicoanálisis en el sentido que ayuda a construir una vida más saludable, más sana. Sí, sí, pero eso es otro registro porque no solamente que cura. La cura acontece en el tratamiento rápidamente. El síntoma se levanta rápidamente, pero después queda una inquietud en el ser humano de poder hablar con alguien que lo pueda escuchar, ir pensando su vida. ¿Eh? Entonces, una vez levantado el síntoma que es lo grosso, ¿no? Yo quiero seguir psicoanálizándome porque tengo alguien que me escucha y me dice cosas desconocidas para mí y me están humanizando cada vez más. También para modificar ese mecanismo que tendría a pulsar de esa manera. Claro, sí, claro. Porque a veces buscamos una solución a una cuestión inmediata y no nos ocupamos de pensar que el que ha producido esa situación soy yo mismo y algo tengo que modificar en mi estructura de pensamiento. Sí, sí, eso de echarle la culpa al otro, ¿no? Estás proyectando todo el tiempo. Se quemó la tortilla, pero porque la la sartén estaba rayada. No, porque me fui a pintarme los labios y me olvidé de la tortilla. Proyección es eso, echarle la culpa al otro. Bueno, te dicen que las alergias se curan modificando la personalidad. Sí, no solamente las alergias, ¿no? porque tenemos todo después, además tenemos todo el rubro importantísimo, ¿no? De las enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades del cuerpo que responden al proceso psíquico directamente. Ya habíamos dicho que la histérica, que es una neurosis, ¿no? No es grave, se cura. hacía, convertía, ponía en el cuerpo cosas que eran del alma. Pero después hay otras enfermedades que son más difíciles y son más graves, que son las enfermedades psicosomáticas, donde no solamente está alterada la función, sino que está alterado el órgano, hay lesiones en el órgano. Entonces, ya hemos ido demasiado lejos ahí. Ya no es que tengo miedo de dar el examen y tengo una diarrea el día antes, es funcional. O tengo que casarme y el día antes me viene la menstruación, funcional. ¿no? sino que se agrava eso y el órgano empieza a tener alteraciones, no solamente funcionales, del parénchima, del cuerpo, del cuerpo del hígado, del cuerpo del intestino, del cuerpo de la vesícula. Son enfermedades que son tratadas con ambos métodos. Es decir, hay que ir al médico a que me cuide la neumonía, o el padecimiento que tengo. También hay que ir a ver a un psicoanalista para ver por qué causa siempre me pasa lo mismo en el mismo mes y en la misma quincena. ¿sí? Hay cosas que se repiten pero que se repiten también con una temporalidad que no corresponde a la temporalidad del tiempo este del reloj, sino que corresponden a una temporalidad psíquica. que sin saber por qué todos los meses de septiembre yo me enfermo. Pero justamente haciéndolo asociar al paciente fue el mes en que se murió su madre, ¿se acuerda? ¿sí? Entonces ya ahí empiezan las modificaciones. Ya ahí es otra cuestión, ¿no? Las palabras se vuelven a conjugar de una manera diferente. la tendencia del hombre actual, la mujer actual o las sociedades actuales de poder arreglársela solo o de no mostrar tus debilidades a otro o de pensar en la detención del pensamiento. Técnicas diversas muy distintas al psicoanálisis que exige ese jugársela en el lenguaje. ¿Qué efectos tiene también eso sobre la salud de la persona? Y detienen detienen el proceso, ¿no? Porque ya empezamos mal diciendo que me las arreglo solo. Nadie se las arregla solo. No hay generación espontánea. El niño no nace por esa paridad que es como los mononucleares esos que se cortan y se hacen de una célula se hacen dos, ¿no? Sino que estamos en relación... Bueno, eso de monos está bien, porque si uno se criara solo sería como un mono, ¿no? Sí, pero los animales van en manada, ¿eh? Tampoco hay un animal solo. El ser humano es exquisitamente social. Ya viene enganchado para atrás y para adelante. Nadie puede solo. Nadie puede solo. El que dice ¡Ah! Yo pude solo. ¿Cómo? ¿No te ayudó nadie? ¿No te ayudó el señor a cruzar la calle? ¿No pediste el cambio y te lo dio el portero? ¿Cómo? No te ayudó nadie. No te respondieron el saludo de esta mañana y eso no te ayudó. Es imposible esa soledad. Esa soledad es la soledad del manicomio o del esquizofrénico donde tiene un reservorio de energía metido adentro de su yo y todo narcisismo ¿no? Todo vivo para mí soy yo pero vive aislado encerrado no sale a la calle él con su máquina de pensar. Una sociedad esquizofrénica entonces. Una sociedad que no sé a qué te referís la fuerza está perdida la fuerza de esa unión con el otro donde entre dos escribimos un libro donde entre dos ponemos un taller de cuadros donde no dos o más pero esa unión está como debilitada ¿eh? Vínculos débiles son cuando en realidad todo depende de mí del otro todo me va a venir del otro ¿no viste que las primeras huellas que formaron mi yo era porque me gustaba la sonrisa de mi papá y me me marcó eso entonces todo viene del otro no hay un en sí mismo hay una equivocación donde creer que solo se puede Hablando de la actualidad Sí, adelante ahora que se vive con mucho estrés y luego provoca pues temas ansiosos o ansiedad o depresión ¿cómo encaja esto que se vive que cada vez se ve con más con más este frecuencia actualmente en la lucha ¿no? Eso toca al ser humano todo toca al ser humano porque es la alienación en lo social ya dijimos que la OMS la Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber bienestar social también cuando se rompe el equilibrio ese entre el cuerpo el alma y la sociedad viene la enfermedad entonces sí la sociedad en lo que pasa en lo social repercute ¿eh? repercute en el ánimo en el alma en la psiquis de todos los habitantes no hay felicidad no hay alegría se pierde viene la depresión vienen las pastillas a tapar lo que tienen que ser palabras que salen y que se transformen entonces ¿no? es un somnífero general más depresión están creando entonces ¿no? digamos si tapan lo que tiene que salir que no puede salir porque está ahí reprimido porque está encapsulado si taponan eso están generando más enfermedad en realidad ¿no? bueno y nada es insidio los profesionales médicos en Estados Unidos el otro día salía unas estadísticas que hay un muerto un médico muerto por día suicidado ¿no? un médico y si lo que pasa es que el ser médico el médico sufre muchas tensiones está constantemente entre la vida y la muerte mucha tensión ¿no? tendría que ser con la que pasa ¿no? uy sí uy sí vos a veces están en contacto con la muerte se temoran los pacientes ¿viste? además los de la UBI se llama acá intensivistas eso sufre mucho ¿no? porque no no hay cuerpo que resista no hay cuerpo que aguante tiene que poner todo eso que le está pasando en palabras y ponerlo en palabras quiere decir pasar a otro nivel de simbolización ya son palabras que se las lleva el viento no están adentro mío haciendo destrozos claro que es como también la posibilidad de una gestión emocional si lo podemos decir así para la vida profesional que también es es un impacto de de esa gestión sobrellevar las exigencias las relaciones con los otros la sexualidad que uno mismo se reprime también si bueno y las distintas profesiones también ¿no? son rigosas no sé un abogado que tiene o un juez que tiene que dictar una sentencia ¿no? son cosas de mucho riesgo ¿no? también el maquinista del balancín que aprieta y saca la matriz esa de del aluminio el maquinista ¿no? si se le cruzan pensamientos raros y hace la máquina para el botón se corta una mano entonces tiene que tener como la cabeza despejada tener la posibilidad de poner en palabras esas cosas que no sabe de qué se trata que lo perturba ¿sabes? entonces es es este como dijiste no es paliativo ¿eh? es profilaxis profilaxis de la salud mental tendría que ser hay hay profesiones que a uno lo vuelven medio loco también ¿eh? de responsabilidad hay un cuerpo que no puede tolerar todo ese peso sobre ese cuerpo tiene que poder simbolizar es decir poner en palabras todas esas emociones o marcas que durante el día están deprimiendo ¿no? bueno ¿qué pasa con la elaboración eso en palabras? ¿qué pasa con eso? y se va simbolizando aquello que o se te mete en la carne o se te mete en el cuerpo o te hace una úlcera o te hace una taquicardia y te morir de infarto todo eso son cosas que no pudieron ser digeridas es decir simbolizadas ¿no? y aparte la propia vida o el propio proceso de envejecimiento que nos conduce hasta el final debe ser algo impactante también para lo humano y algo necesario de elaborar el tratamiento de la senectud y sí eso también es importante ¿no? ahora que tante esa enfermedad ¿no? sí el acompañar un periodo periodo de la vida también no solamente la vejez que es un periodo cruel ¿no? porque es la proximidad con lo insondable ahí ¿no? ya una persona de determinada edad ya sabe sabe que hay un final ¿no? ha vivido durante tantos años sin que haya final como un inmortal pero llega un momento donde se da cuenta ¿no? con el doctor Menaza que tanto escribe de la vejez y también tiene esas canciones del carnaval y le exige de alguna manera que ampliemos nuestra visión de la vida más allá de ese periodo de la jubilación que es como si se nos hubiera hablado en general siempre mal de ese tiempo que a veces se prolonga 40 o 50 años como si ¿no? no te podés morir muerto te tenés que morir vivo ¿qué desafío entonces? peor que es esto el Fausto ¿cuál es el desafío? morirse muerto es fácil uno deja de hacer de dejar todo se le muere el alma se le muere el cuerpo pero llegar a la muerte vivo ese es el desafío vivo quiere decir no estoy diciendo ninguna hazaña vivo quiere decir vivir de acuerdo con la edad si corría 5 millas cuando tenía 20 años ahora correré 100 metros y me voy a tener que conformar o no correré y me tomaré un taxi entonces vivir de acuerdo a la edad no eso no no anularse y bueno ya está me dejo morir y llegar a la muerte muerto no es negocio ¿no? desperdicio o pasar de una enfermedad a otra y de una a otra y de otra bueno que también sí estaba hablando algo del acompañamiento en las diferentes tratas ¿en parte de la BG? en la adolescencia la adolescencia ahí se dan todos muchas veces cuadros de esquizofrenia juvenil ¿eh? porque tiene que pasar de una sexualidad a enfrentarse con una sexualidad de verdad con el otro sexo entonces eso es traumático también es lo desconocido es como un terremoto hay algo desconocido que no sé lo que va a ser ¿eh? y entonces hay como una desorganización los jóvenes se resuelve rápidamente ¿eh? rápidamente un acompañamiento durante ese pasaje de de sexualidad ¿no? de enfrentarse con el otro diferente ¿eh? hay un acompañamiento bueno y se producen brotes psicóticos muchos en la adolescencia que lo cura ¿no? pero se resuelven rápidamente en 15 días ya lo mandábamos a la casa que no lo que es malo es la cronicidad contra ¿no? el bastión contra el psicoanálisis es decir el el enemigo no sé el contrincante es la psiquiatría porque la psiquiatría con las pastillas con los remedios es el crónico de enfermedad entonces el adolescente que tiene un brote psicótico que se puede levantar en 15 días lo siguen empastillando durante 30 años y no sale más ya le pusieron la etiqueta de esquizofrénico y ya lo arruinaron ¿no? entonces digamos que hay que tener un poquito de cuidado porque hay armas que no se usan como el psicoanálisis todo lo que se debiera y que pueden ayudar mucho a la humanidad ¿eh? como una herramienta más como el láser ¿no? se salió el láser y bueno lo están usando el psicoanálisis me parece que es importante también ¿no? porque evita evita lo crónico y hace al ser humano más humano ¿no? todos tenemos miedo también cuando tenemos que afrontar un paso más en la vida ¿eh? un paso más bueno me nombran jeje supremo de la corte suprema un paso más ¿no? una cosa que todavía yo no yo desconozco no sé si me va a acompañar el cuerpo ¿eh? pasajes me recibo de médica pero no sé si voy a poder ejercer o no tengo que salir ahora con los pacientes bueno en la carrera de psicología de una orla de 400 alumnos 20 podrán trabajar de psicólogos el resto el resto tiene temor a tener un paciente y si temor a una cosa que no tenés ninguna marca ningún antecedente ¿no? que es todo novedad bueno en esos momentos de la vida también ¿no? la paternidad y la maternidad dos momentos fundamentales de la vida tenés tenés que en la maternidad suceden cosas graves también a veces ¿sí? está la psicosis puerperal de la madre descrita por la medicina que es un ataque de locura en la madre que está pasando el puerperio después del parto que hay cuerpos que no resisten esa separación y entonces hay una alteración una desorganización de ese equipo hay mucha gente que vive con ansiolíticos o con antidepresivos hablando del tema psiquiátrico que usted ha dicho y hablaba de que se hace crónico pues si vive 30 años con pastillas y eso ¿hasta qué momento digamos no se o sea si gente personas como esas si empiezan a recibir tratamiento psicológico del tema de que puede llegar a salir lo dejan solo ellos solos dejan la medicación ahí no hay intervención viene con la consulta del psiquiatra y empieza el psicoanálisis está medicado se lo deja se va disminuyendo la dosis y a poquito de a poquito y lo va dejando no es de golpe ahora deje de tomar las pastillas no se lo acompaña un tiempo reduciendo la dosis cada vez más cada vez más hasta que ya él no tiene necesidad no compran las pastillas se olvidan de tomarlas hacen cosas con la medicación porque sienten el otro efecto no ya estamos en la hora vamos a dejar alguna pregunta quieren hacer bueno la diferencia entre un psicólogo o un psicoanalista son especialidades hay una diferencia fundamental la psicología está basada en la conciencia la psicología es de la conciencia por eso tratan las conductas la conciencia es lo que yo soy consciente ¿no? si me esfuerzo a lo mejor dejo de tomar una botella de vino todos los días ¿no? digamos de la conciencia a la psicología por eso el conductismo viene de ahí lo otro el psicoanálisis no es de la conciencia es del inconsciente esas causas que nombré al principio que están en el inconsciente que sin embargo producen efectos en la conciencia se me duerme la mano efecto en la conciencia ¿eh? pero esta dormidera de mano tiene que ver con una causa inconsciente que me van a tener que interpretar porque yo sola no voy a poder llegar esa parte del cerebro que no controlamos la que funciona automáticamente bueno no es el cerebro porque el psiquismo no está en ningún lugar es virtualidad pura es virtual el aparato psíquico no tienen localización cerebral ¿eh? eso para la psiquiatría y para la neurología sí hay ¿no? aunque ahora últimamente ya dejaron los centros y ya hicieron un mapa difuso donde en el cerebro todo todo está enredado sí porque llegaron a hablar de distintos órganos que tenían localización el homónculo ¿se acuerdan que dibujaban un hombrecito en el cerebro y cada cosa tenía un punto un claro pero ahora no pero ahora ya no se dejó eso un avance de la ciencia y ya el cerebro es una red donde no hay localizaciones ya eso es un avance importante pero el psiquismo es el alma de los antiguos digamos ¿dónde la el alma donde la ponemos? ¿dónde está? ¿en qué lugar físico? ¿es virtualidad? las relaciones si las conexiones neuronales son los que van a determinar también la posibilidad de establecer nuevas redes ese alma humana está sustentada en las relaciones que uno sostiene está bien ¿no? porque es un humano con otro humano un alma con otra alma pero es un general deseo porque si no claro la enfermedad se ve ahí también ¿cómo no? están enfermas las relaciones sí están dormidas ¿no? a lo mejor viene una época más preveciente también ¿no? donde la sociedad acompaña también ¿no? porque uno está alienado en lo social uno es también en lo social a lo mejor las cosas en el mundo en general sucede de una manera menos alienante para los individuos ¿no? para los sujetos donde no sean tan determinantes ¿no? a lo mejor no se está dando la importancia que realmente tiene el tema del psicoanálisis porque decía usted que es transmisor ¿no? de generaciones de padres de un determinado comportamiento hijos que repiten esa conducta total pasa como por un carro entonces si no hay alguien que modifique en la abuela ¿no? la abuela pasa a la madre la madre pasa a la madre en la tercera generación hay un enfermo ya tres generaciones para producir un psicótico un loco se necesitan tres generaciones la primera pasa mal la segunda pasa mal la tercera ya hay claro en el tema de que ahora hay tanto digamos maltrato ya no voy a decir ni violencia machista ni de género vamos a hablar porque es igual entre hombre o hombre o mujer y eso luego ven que sus antecedentes ha sido de pequeño ha sido maltratado también ¿no? entonces como que se ha repetido esa a lo que usted se refiere que se repite ese tema de conducta que hay un antecedente de esa persona pero ahí hay un interrogante porque hay chicos maltratados que no son maltratadores ¿eh? ya hay gente que vivió mal la infancia y sin embargo tiene una juventud floreciente y puede otras cosas pero a lo mejor le aparece a los 50 años podría ser podría ser sí también puede ser bueno pero también hay que renunciar a ese goce y a veces uno no renuncia entonces el psicoanálisis lo que entendía yo con sus palabras antes era que claro no solo toca al paciente que va a psicoanalizarse que toca a todos toca a todas sus relaciones porque uno en la familia que se psicoanaliza ¿eh? se psicoanaliza toda la familia con ese uno porque ese uno es el promotor del cambio dentro de una familia entonces ya empieza a ver ya empieza a leer ya empieza a interpretar a los suyos se modifica todo el entorno familiar uno de los integrantes cambió ¿eh? antes uno de los integrantes era el loco pero uno que se psicoanaliza en la familia cambian todas las relaciones y todas las constelaciones así que en ese sentido hay empresas que están poniendo dentro de sus actividades digamos laborales el tema de un profesional para ser más sí nosotros hacemos formación de supervisión todo lo grupal ¿no? una empresa es un grupo de gente que tiene que coordinarse y trabajar ¿cómo no? ¿eh? tenemos aquí libros sobre ello estamos haciendo la empresa psicoanálisis del líder sí estamos en eso también ¿eh? lo llamamos psicoanálisis aplicado psicoanálisis se aplica a las empresas se aplica al fútbol que también tenemos psicoanalistas en el fútbol se aplica a la arquitectura que también ¿no? muy interesante con la arquitectura lo que pasó y el psicoanálisis ¿no? por el espacio y el tiempo los arquitectos ¿no? es psicoanálisis aplicado a otras ciencias ¿no? que con el psicoanálisis se pueden leer todas las ciencias también es una superestructura el psicoanálisis lee las otras pequeñas estructuras cosa que no sucede con las otras ciencias no pueden haber que el psicoanálisis bueno pero el psicoanálisis tiene estas aplicaciones a la empresa a la familia al estado al fútbol sí y esto que mencionabas a nivel estructural me llamaba la atención porque según te escuchaba estaba pensando todo el rato en las aplicaciones estructurales que tienen todo esto la manera en la que se desprestigia el psicoanálisis desde la academia desde diferentes instituciones universitarias precisamente por no ser una ciencia posoptimista que es precisamente lo que va a estar más en auge y que más se promueve desde una sociedad en la que estamos que es capitalista que necesita una serie de datos de resultado tangible sobre el que invertir tan asociado al positivismo ¿no? a la hora de la próxima de conocimiento entonces estaba pensando si eso no puede tener que ver en cierta medida con el interés en no tener una sociedad integralmente sana es decir una sociedad que busque la felicidad y la satisfacción en el consumo que es lo que realmente se está promoviendo entonces me daba la atención porque comentáis que también trabajáis con diferentes empresas y me pregunto si hay alguna clase de intersección sistemática o social o algún planteamiento que desde el psicoanálisis se proyecte hacia el análisis social sistemático de o de cualquier otro tipo que pueda estar intersecado y que pueda sufrir esa opresión que el psicoanálisis sufre si se puede leer la escritura social perfectamente ya lo hizo Freud en eso psicología de las masas y análisis del yo las masas sí 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 pero tú lo que dices de esta cosa que está de moda de la de la conducta y qué sé yo pero es una parcialidad porque por otro lado la física está hablando de cosas muy interesantes donde la virtualidad y la mirada del del investigador cambia los campos electromagnéticos la inclusión de un sujeto psíquico cambia la mirada del observador cambia el movimiento de las partículas elementales así que eso es tan atrasado lo de la conducta ya estamos por otras cosas y luego hay intereses también bueno alguna vez escuché un comentario sobre el tema de los gobiernos facilitan digamos porque el tema los laboratorios en el tema financian temas de investigación y no financian temas bueno si la industria es muy potente tiene todas las drogas tiene la droga entonces en este momento o si la industria para las entidades es muy poderoso es muy poderoso muy poderoso bueno por acá Pilar Ilimia dice un placer escuchar a Norma muy buena conferencia y saludos bueno Pilar gracias y por ahí alguien escribió algo gracias buenas tardes buenas tardes ya sea así por aquí también dan las gracias Carlos Barraga y la próxima doctora la próxima nos vamos de vacaciones al mar y retomamos en el mes de septiembre me parece ahora viene junio y ya está julio pleno verano y agosto pleno verano y volveremos con el inicio de las clases en septiembre si dejan la dirección el mail o llenan una cosita les mandamos la invitación para la próxima charla si lo desean y estamos en la feria del libro la caseta 358 hasta el domingo que es el último día tiene todas las publicaciones son 10% de después incluso puede estar el autor en ese momento y el escrito bueno bueno muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias muchas tardes chau chau Gracias por ver el video.